muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y vamos a hablar ahora de este auto el volkswagen jetta tdi ya les comenté no hace mucho cuando presentamos la nueva versión del volkswagen jetta 2015 que el auto ha tenido algunos cambios estéticos son son cambios menores un poquito la parrilla es distinta ahora con los filitos que le dan hay un toquecito más elegante la fascia faro de niebla también los faros en sí tienen algo diferente en eeuu aquí abajo hay una línea de leds aquí en esta versión no no la tenemos pero es un coche que mantiene esa forma elegante de los volkswagen a mí me gusta el diseño me parece elegante me parece sobrio discreto conservador sí pero pero conservador dentro de lo bien también la parte trasera las calaveras tuvieron ahí un ligero rediseño y el coche se ve repito más moderno esa es básicamente esta es básicamente la única diferenciación del modelo que usa el motor diesel con relación a los demás ahora cuál sería la ventaja para mí como consumidor de comprar este coche como diesel es el auto más es el jetta más equipado antes del gti y eso ya empieza a ser una ventaja y es una ventaja que percibimos aquí adentro lo percibimos en el interior del coche nos metemos y tenemos un buen espacio muy buena visibilidad posición de manejo los terminados de esta generación del jetta finalmente ya son lo que deberían ser no sea desde finales de 2013 volkswagen le quitó el tablero rígido de los jetas no ahora tenemos otra vez tablero acoginado con este plástico de buena calidad y retoma esa sensación de calidad aparente que los fanáticos de la marca volkswagen y los admiradores de los autos en general esperan de un coche que usa la vw con el orgullo que usan estos autos repito el espacio es muy bueno y el nivel de equipo también este coche ya tiene al contrario de versiones anteriores ya tiene botón de encendido si tenemos aquí también un una pantalla táctil que muestra por ejemplo sistema de navegación que ya está incluido en esa versión puedes tener la música de tu teléfono en escuchar a través del sistema de auto del coche por supuesto tenemos un camacoco sencillo chiquito no está hecho panorámico pero está bien controles en el volante etcétera ustedes están escuchando una de las diferenciaciones básicas con relación al motor de gasolina que es la vibración y el sonido tradicional del diésel como en méxico no es muy común el uso del diésel todo lo contrario volkswagen es una de las marcas probablemente sea la marca que empuja más en la dirección del diésel el que se para un lado de un semáforo tiene esa sensación de que está un lado de un camioncito por la vibración y el ruidito ese tradicional de los motores que usan diésel pero el motor diésel tiene dos o tres características fuertes muy importantes sobre todo cuando los comparamos con el motor de gasolina la primera es el torque tienen más torque que potencia no y en este caso este motor en la cantidad de torque no sólo en este caso en todos los casos la cantidad de torque significa una muy buena capacidad de aceleración el torque es lo que se usa para romper la inercia para hacer que el auto de parado agarre movimiento o cuando estás en carretera que quieres hacer un rebase reduces la velocidad agarras fuerza y de ahí se va el torque del auto el torque de este de este motor es de 320 newtons metro y está disponible desde las 2500 revoluciones si estuviera más abajo sería obviamente ideal pero pero con eso está bastante bien pese a que los motor turbo la potencia es pequeña son 140 caballos la misma potencia que tiene por ejemplo el golf que es más ligero y más ágil que el jetta pero repito aquí el punto no es ese es mucho más el torque que otra cosa los expertos en carreras saben que lo que ganan las carreras no es la potencia es el torque y el otro las otras dos características muy importantes en los coches de diesel comparado con los de gasolina son el menor consumo que en este caso nosotros tuvimos un consumo urbano de entre 15 y 16 kilómetros por litro lo que está bastante bien y la otra característica es la mayor durabilidad en general tratado de una manera equivalente un motor diesel debe durar por lo menos el doble de lo que dura un motor de gasolina y hay mucha gente yo lo sé que en méxico desconfía de los motores diesel que tal me va a salir con base las reparaciones son más caras no en general las reparaciones no tienen por qué ser más caras y repito la durabilidad es mucho mayor miren el buen espacio trasero que tengo en el jetta no las cabeceras diseñadas como deben de ser la levanto para que queden ahí mi posición correcta y ya no me moleste en la espalda si se voy a sentar aquí en medio el túnel del escape me va a dificultar un poco estar aquí tengo que ir con las piernas abiertas no es tan alto si es más alta la parte central pero no tan alta como para que digas que es imposible estar aquí por supuesto que estoy cerca del techo pero no es imposible ni molesta tanto como en otros coches estar aquí es un auto con la gran mayoría de los sedanes he hecho mucho más para cuatro personas que para cinco pero miren tengo muy buen espacio aquí y esto hace con que este auto que tiene un costo de trescientos cincuenta y seis mil pesos o alrededor de eso puede ser una muy buena alternativa si estás considerando un sedán familiar ya mayor como un Honda Accord Ford o un Ford Fusion porque tienes buen espacio tiene buen nivel de equipo tiene durabilidad y una economía de combustible que ninguno de esos te va a dar entonces es repito una gran alternativa yo creo que es el mejor jetta en el mercado mexicano no más incluso que el GLI yo hablaba del GTI hace rato confundiendo que el Golf no pero es el GLI y creo que esa versión es finalmente la buena con su caja automática DSG su motor turbo con sus 320 libras pie perdón newtons metros de torque y sus 140 caballos de fuerza su economía su espacio sus buenos terminados es un gran coche no debe tardar en cambiar el jetta como les decía pero mínimo dos o tres años vamos a tener esa generación por aquí y si te gusta el jetta este el TDI es el jetta a comprar vamos a un breve corte comercial y regresamos ahorita con la prueba del Toyota Yaris 2015 no se vayan safe refacciones originales clientes satisfechos y talleres felices ahorrate hasta 50% en refacciones originales para tu sprinter o flotilla de sprinter comprobado 3123 2014 con envíos al día siguiente para toda la república